Permiso, gobernador. Buenos días, secretaria, secretarios, medios de comunicación. Referente a las afectaciones agrícolas por caída de agua nieve en el municipio de Tlachuchuca, de acuerdo al recorrido realizado el pasado 7 de enero del año en curso en las localidades de Santa María, El Acerradero, Ábalos y San Miguel, Suapa, se contabilizaron 120 productores con afectaciones a sus cosechas de maíz. Para el caso de la caída de granizo, el sábado 8 de enero en la localidad de San Sebastián, Villanueva, municipio de Acatzingo, se realizó un recorrido donde se identificaron 150 hectáreas con daño al cultivo del nopal que están en proceso de producción. En ambos casos, señor gobernador, nos encontramos en proceso de recopilación de documentación para proceder a la validación y emisión de la respectiva indemnización. Es importante mencionar que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, cuenta con el programa para la atención a siniestros agroclimáticos en el campo poblano donde los recursos se etiquetan desde la ley de egresos. Por lo que estamos preparados para atender cualquier tipo de estos siniestros por contingencias climatológicas para los 217 municipios, señor gobernador. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.